Buenos días, bienvenidos a la primera de Expansión. Soy Amayor Maechea, hoy es lunes 16 de mayo y comenzamos contándoles que el gobierno deberá autorizar las inversiones extranjeras en el sector de la energía si superan una cuota de mercado del 10%. Así lo explica hoy Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, en una entrevista que publica Expansión. También les hablamos de Lintia, la operadora de fibra óptica troncal que ha sido vendida por el fondo Antin y nos fijaremos en la nueva estrategia de CaixaBank para ganar peso en los mercados internacionales de deuda. Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, avanza hoy en expansión que el gobierno deberá autorizar las inversiones extranjeras que superen una cuota de mercado del 10% en el sector energético. Esta cuota afectará sobre todo a las renovables, que es el sector que más capital extranjero está atrayendo. En cuanto al turismo, Maroto augura que este verano por fin se alcanzarán los niveles previos a la pandemia. Prevemos que para el periodo vacacional estemos ya en niveles de gasto turístico similares a prepandemia y un poquito más adelante para finales de verano tener ya la recuperación del volumen. La ministra explica también que el PERTE que prepara el gobierno para la industria de los semiconductores va a ser un gran desafío que hará que la industria española avance. El gran desafío va a ser el PERTE CHIP donde necesitamos desarrollar un ecosistema industrial y atraer a los mejores players del mundo para que inviertan en España, pero creo que tenemos la ambición, tenemos a las empresas que estoy convencida van a apostar por España, pero también tenemos el talento en el que estamos invirtiendo en nuevas capacidades. Les contamos ahora que el consorcio formado por la aseguradora francesa AXA Investment Managers y la suiza Swiss Life Asset Management se ha impuesto en la batalla por hacerse con Lintia Networks, que es la operadora mayorista de fibra óptica troncal. El grupo, que estaba en manos del fondo francés Antin, ha sido valorado por encima de los 2.000 millones de euros. Lintia tiene al español Eduardo Taulet como presidente y a José Antonio López como consejero delegado. El primero fue CEO de Yoigo y el segundo dirigió Ericsson España. El consorcio ganador se ha impuesto a la oferta del fondo de pensiones Australian Super y a OMERS, que es el fondo que gestiona la jubilación de los funcionarios de Ontario. CaixaBank tiene un nuevo objetivo, hacer valer el tamaño que ha ganado en los últimos años para competir de tú a tú con Santander y BBVA en los mercados internacionales de deuda. La entidad es ahora líder de España por tamaño de balance y uno de los mayores bancos minoristas de Europa. Por eso, precisamente, el Banco Central Europeo ha elevado sus requerimientos de deuda y capital con capacidad para absorber pérdidas. Eso implica una presencia más constante en los mercados y para ello CaixaBank ha diseñado una estrategia que persigue elevar su grado de conocimiento entre los grandes inversores, reducir costes de financiación y asegurarse de que siempre tenga abiertas las puertas de alguna plaza internacional. Hoy, los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto abordar en Bruselas la situación en Ucrania, mientras siguen tratando de cerrar una sexta ronda de sanciones contra Rusia que incluya el veto a su petróleo con garantías para los países que aún dependen de él. Y también en Bruselas, la Comisión Europea presentará hoy sus nuevas previsiones macroeconómicas para la Unión Europea y para cada país miembro. Por primera vez, esas previsiones tendrán en cuenta el impacto de la invasión rusa de Ucrania y serán la base para decidir si es necesario mantener congeladas, un año más, las normas fiscales. Y el IBEX 35 parte hoy desde los 8.338 puntos. Hoy es festivo en Madrid, pero no en la bolsa. Financial Times comienza la semana mirando hacia China. La actividad del país se contrajo en abril a causa de la ola de confinamientos que se llevan produciendo desde hace ya varias semanas. Las ventas minoristas cayeron el mes pasado un 11,1% según datos de Bloomberg. La producción industrial se redujo en un 2,9%. Y el diario británico se pregunta también si Elon Musk es demasiado grande para regular. Analiza si las acciones más recientes del fundador de Tesla, como la decisión de poner en suspenso la compra de Twitter, deberían recibir un castigo mayor. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVoox y Apple.